Noquen El Noquen en el folklore noruego, se no describe como una criatura manipuladora que deambula en ríos, lagos y mares, donde atraen a la gente que se acerca al agua, especialmente a los niños que quieren recoger ríos del agua, es un ser que puede cambiar forma, ya que para las mujeres se convierte en un hombre joven y guapo con un violín, que usa para reproducir una hermosa música que atrae a las mujeres, otra forma de este ser, es la de un hermoso caballo blanco con ojos negros, con lacrim como la espesa niebla y un brillo de un resplandor blanco, sin embargo, su verdadera apariencia es horrible, ya que está cubierto de musgo y sus ojos son de color amarillo brillante, poseen una gran boca con dientes afilados, y su piel es como la de una persona ahogada, que ha estado durante mucho tiempo bajo el agua, según las leyendas, se cuenta que si uno es capturado por Noquen, este debe decir su nombre y el desaparecerá en las aguas de nuevo, incluso se dice que también puedes tratar de apaciguarlo trayéndole un regalo, que puede ser tres gotas de sangre, una botella de vodka o tabaco, solamente así cambiará su actitud y quizás este te enseñe a tocar sus melodías.